Shield that man swing Shield that man swing Se puso rojo cuando conmigo chocó Le metí y la almohada mordió Lo muevió de arriba abajo y herido Lo que tocaste cariño no era la Gloc Ella es su pompa potea Como un tuerqueo porque chalopea Yo le llego a tendencia Le caigo a tuerdea solo pa' que vea Yo le digo a ver el O.G. I. O.G. Cush, sube, baja, modos Genta y fittero, todo No, no, no fujo Pa' muerto, mi, sube, chin Nos tira, mona Ando con el polino, con la policía El chino era sapo y ni alegro sabía Dándome la vida tejita que quería Portando a U.G. de califa y notando de mía Cayo Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompecabezas Y tu culito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime Y lo mamen a Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa Will Smith Móntate en la nave, tú me denis for the speed Es como el carro está rompiendo en el LG Ella en su pompa potea Como un tuerqueo pa' que yo la vea Yo le llego donde sea Le caigo a tuerquea Solo pa' que vea Una otaku Una como tú Con el toto rosao como Majin Buu En el PVT me baila en la pared Y con el esquí fusionado Y yo cuando Te dejo perreando Si entro en mi cama Como Chumli Lomé Mami que estoy jugando Nintendo Con tus sentimientos Como Puka Keraro Y yo cuando su aro Me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa Will Smith Móntate en la nave, tú me denis for the speed Como el Westlider rompiendo con el LG Chiquiri bam 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 Chiquiri bán, chiquiri bán, chiquiri bán, chiquiri bán Dime, 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 perdón Ella baby, me voy a volvido Ya, 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 ya Me ve que tu eres, me animé, me tiró y la llegué, yeah, yeah, yeah Westlider, Westlider Yeah, yeah, yeah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!